Empezó la semifinal, sub-17 mundial en Indonesia, Argentina, Alemania, vamos ahí, hay gol de Alemania, 1 a 0 en los 9 minutos, Buhlner, nos hace el gol a los alemanes, una contra alemana, 1 a 0, pierde Argentina, sub-17, vamos Argentina, vamos ¡Gol, gol, 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 gol! ¡35 minutos! ¡1 Argentina-Alemania-1! Había hecho el gol a los alemanes, empata Argentina en el sub-17, la mañana Argentina, en Indonesia el mundial, sub-17, justicia en Indonesia Centro-atrás ¡Roberto, Roberto! ¡Vamos, vamos! ¡Roberto, gol, 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 gol! ¡2, 2, 2, 2, 2, 2! A los 48 minutos, en descuento yo, Argentina, casi se lo hace Alemania, en la contra, jugadasa, jugador, jugada, que bien señoras y señores, se están cansados los chicos ¡Vamos, Argentina, 2 a 1! ¡Roberto, otra vez el 9! ¡Vamos al segundo tiempo! ¡Segundo tiempo, se sabe, Argentina, a los 47 minutos! ¡Algo larquero, Sargentín! ¡Con el pie! ¡Y ahí, gol de Alemania a los 57! ¡12 minutos! ¡A toco con el arquero, pero está jugando bien Argentina! ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡2 a 2! Este es ganar el alemanes en la tribuna ¡Buen gol del mejor! ¡Tocó el arquero mal ahí, le agarró el goleador! ¡Y le metió un golazo! ¡2 a 2! ¡13 minutos ya! ¡En el segundo tiempo! ¡A semifinal! ¡Y ahí, gol de Alemania a los 68! ¡23 minutos! ¡Está cansada Argentina, pero faltan 20! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡22! ¡3 a 2, un centro! Le quedó la pelota ahí al alemán Y de cabeza ¡Wolf Steyn! ¡Buen día, guau! Ahora vamos, aparentemente, porque está jugando bien Un rebote, el centro, mirá, y le queda justo Levantada ¡Ahí, no puede rechazar! ¡Le quedó... ¡Y alquero no puede hacer nada! ¡3 a 2, Alemania! ¡Arcocina! ¡Ya está difícil, pero bueno! ¡Hay que seguir, hay que seguir! ¡Muy efectivo, Alemania! ¡Aquí sigue, 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 sigue! ¡Aquí sigue, sigue, sigue! ¡Este es su juego, su estrategia! ¡Y corrigió! ¡Sí, juegan de contra, juegan de contra! ¡Vamos, entira! ¡Ay, se la taparon al Diableto Echeverry! ¡90 minutos en descuento! ¡En el Mendele Arquedo! ¡Sigue 3 a 2, Alemania-Argentina! ¡8 minutos en descuento! ¡Vamos, el empate de Argentina! ¡Tapó al izquierdo abajo! ¡Vamos, el empate de Echeverry en el centro! ¡Muy bien, bien, bien! ¡94! ¡96 Argentina! ¡2 a 3, vamos! ¡Tira la hoja, la hoja, la hoja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompañamos a Ruygar! ¡Piloto de la clase! ¡Otro centro! ¡Vamos a recopilar el punto! ¡Vamos a recopilar el punto! ¡Gracias! ¡Gol! Sub-17, Indonesia ¡Bah! ¡Roberto! ¡Tres, tres, tres! ¡Ven a que se viene ahí! ¡Mirá, bueno! ¡Tiene un ángulo! ¡Bah! Un día espectacular de los chicos Y ya estaban lanzados Partido largo En Alemania, duro ¡Evonne, travesaño entró! ¡Nunca bajaron los brazos! Hicieron muchos cambios En tiempo los alemanes Hasta el arquero ¡Agustín, Ruberto! ¡Roberto! ¡Vamos, Ruberto! Para el final, ¿eh? Si te gusta el video, dale like, suscríbete, comenta Activa la campanita para más videos Cambio de arquero Se fue Villarro, entra Fiorentina Al revés Se fue Villarro, entra Villarro El arquero, se ven los penales 18, no, termina el árbitro La última Empate Argentina ¡Claro que una más y vamos a tener! ¡Una más! ¡Ay, le pico! Lo ha tenido el árbitro ¡Termino el partido! 98 3 a 3 Argentina Alemania Sub-17 Mundial Sub-17 en Indonesia Está empatando y empataron 3 a 3 Alemania-Argentina Hay penales Se lo merecía Argentina Mundial espectacular de los chicos Su-17 Y bueno, estaban cansados Partido largo, duro Alemania hizo tiempo Cambios Cambios Y hay penales Se lo merecía Argentina Cambiaron el arquero Villalba ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Alemania-Argentina Los penales Semifinales Para un lugar En la final de Argentina ¡Y ya el bala! ¡Atacó el arquero! ¡Argentina! ¡Van a ser! Primero penales para Argentina Más tanto uno Más tanto uno Más tanto uno ¡Y tapó el arquero alemán! Un a cero Villalba El segundo para Alemania El arquero argentino Al otro palo Al izquierdo 2 a 1 Segundo penal argentino Echeverry El diablo Echeverry El diablo Echeverry ¡Tapó el arquero alemán! ¡Ay, ay, ay! 2 a 0 Se viene el tercer penal Para Alemania Tercer penal para Alemania ¡Y ya el bala! ¡Atacó el arquero! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí, ahí está vos! El arquero de Vélez Villalba Esto sigue 2 a 0 Va el tercer penal Para Argentina Tercer penal para Argentina Juan Valentín Jiménez ¡Gol! ¡Así! Se patea fuerte Adentro 2 a 1 Viene el cuarto ¡Vamos, Argentina! Cuarto penal Para Alemania ¡Vamos, Villalba! El arquero argentino ¡Vamos, 17! El arquero argentino ¡Ay, la Lili no! Y no llegó 3 a 1 Viene el cuarto Para Argentina Villalba, Villalba, Argentina Tranquilo, Villalba Un partidazo El cuarto para Argentina ¡Gol! 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 ¡Gol de la mañana Argentina! ¡Gol! 3 a 2 3 a 2 Viene el quinto Para Alemania Tiene que atajar El arquero argentino ¡Va! 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 Gracias, gracias, Argentina Gracias, chicos Su 17 Vamos, arquero Villalba El arquero Villalba El quinto Tranquilo, Argentina Confianza 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 Villalba ¡Va, Argentina! ¡Gol de Alemania! La tiró abajo Y Alemania Está en la final Del Mundial Su 17 Gracias a los chicos De Su 17 Gracias a Selección Argentina En Su 17 Un buen Mundial Gran Mundial Y bueno Partido difícil Pero sigue, sigue, sigue Si te gusta el video Dale like Suscríbete Comenta Activa la campanita Para más videos Gracias Nos vemos la próxima Gracias a Su 17 Gracias, chicos Que va a ser No sé 12 horas Pero La próxima Gracias